Una volada, tuve Brinque, que de eso se trata el evento, ¿verdad mi boy? ¡Viva San Juan Chambola! De este una volada, dice que ¡Viva San Juan Chambola! 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 otra vez, otra vez, otra vez, vamos a hacerlo nuevamente, vamos a alearme hoy, eh, lo vamos a hacer más fuerte, dice, pancelita está que tienta también, anda así, por arriba de lo normal, toneladas, lo vamos a hacer fuerte, me quiere acompañar, hijo, quiere pegar una aquí, y se me enamorado, pero de un solo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, no lo tengo, alcalde, voy, cheque como grita su pueblo, viejo, y así se grita en San Juan Chambul, aparente, y así se grita en San Juan Chambul, aparente, y así se grita en San Juan Chambul, aparente, y así se grita en San Juan Chambul, aparente, y así se grita en San Juan Chambul. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Saca el sombrero arriba! ¡Hola gente de Rancho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!